¡Aplausos! Bueno, señores, hasta que ha llegado la música al plató, el baile no ha sido lo mío, venga, lo voy a aceptar. Bueno, bienvenidos a una semana llena de buenos propósitos. Lo más importante, que cuando nos unamos aquí, en este ratito de televisión, ayudemos a alguien que viene con un momento que le impide ser feliz con algún problema. ¿Quién no tiene problemas en la vida? Pero todos los problemas tienen solución. Y los que tengan solución nos vamos a poner a ello, a trabajar. ¿Me vais a permitir que lea una carta? Nos llegan muchas cartas, la verdad, cada vez somos más, es un programa que tiene un mes de vida. Con un mes de vida ni se gatea, estamos empezando. Pero esta carta nos ha llegado a través de gentemaravillosa.rtva.es La escribe una señora, que le tengo que pedir perdón porque la voy a leer, Carmen, si no te molesta. Era algo entre ella y nosotros, pero la voy a leer porque nos ha encantado. Se llama María del Carmen García Moreno, es directora de la Oficina Comarcal Agraria de Baza de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Urbana. Es una carta personal. Ella escribe, trabaja en lo que le apasiona y ella un día vio el programa y nos escribió esto. Buenos días. Enhorabuena por el programa Gente Maravillosa. Enhorabuena porque a través de casos reales le hacéis ver a la gente que lo que para ellos parece un mundo, no lo es tanto. Que hay gente, que hay, perdón, que hay que empezar a relativizar, a ser consciente que la vida se compone de muchos pequeños detalles que al final son lo más importante y que es lo que nos hace ser felices. Eso es más importante que el motivo del sufrimiento. Es bueno ser consciente de que cada momento que vivimos para la vida, ese momento no puede pasar sin pena ni gloria. Enhorabuena también a la pasión que ponéis el equipo. Muchas gracias, Carmen. Gracias, Carmen. Me apasiona el conocimiento de los pastores sobre el uso del tiempo y del territorio, en perfecta armonía con el medioambiente. Lo dicho, enhorabuena y a seguir. Carmen, a nosotros nos apasiona gente como tú. Muchísimas gracias, Carmen. Y enhorabuena por trabajar en lo que te apasiona, como nosotros. Bueno, también trabajan, tienen la suerte de trabajar en lo que les apasiona, nuestros asesores de la felicidad. Hemos elegido, y ellos están aquí encantados de la vida, a los mejores que hay en este país. Están recorriendo Andalucía, en las mesas de la felicidad. Si os encontráis alguno de ellos, sentaros. Están locos por escucharos. Los asesores de Gente Maravillosa guiarán nuestros pasos en el camino hacia la felicidad. Son profesionales de reconocido prestigio y talento en los asuntos del corazón y la mente, de la vida y el dolor. En este viaje hacia la felicidad nos acompañarán, entre otros, Irene Villa, psicóloga y periodista. Su trayectoria vital se ha convertido en un ejemplo de superación tras sufrir un atentado terrorista en 1991. Rafael Santandreu, el escritor español más influyente en libros de autoayuda. Firme defensor de que merece la pena vivir cada minuto de nuestra vida. Patricia Ramírez, doctora en psicología, especialista en deporte y salud, se ha convertido en una de las asesoras más influyentes de nuestro país. Javier Urra, pedagogo, terapeuta, defiende a capa y espada que siempre hay esperanza. Alejandra Castañeda, psicóloga y asesora del programa La Báscula, que además es terapeuta de familia y pareja. José Luis Ramos, historiador, psicólogo y orientador escolar. Maneja las claves de la felicidad cotidiana. Rocío Ramos Paul, psicóloga experta en resolver conflictos y tratar con niños. Tiene claro que no le importa la edad o el problema, porque siempre hay una solución. María Graciani, periodista y escritora de libros de autoayuda. Para ella el lenguaje de la motivación y la superación personal no tiene secretos. Juan Antonio O'Donnell, inspector jefe de policía y especialista en mediación. Pone a nuestro servicio toda su experiencia de 40 años. Estos asesores en felicidad y muchos más recorrerán Andalucía con un solo objetivo. Que nada te impida ser feliz. Por este plató, ahí es verdad que una muchas veces se lleva a los sentimientos y lo que ocurre a casa. Y a mí me preguntaban, cuando hacíamos otros programas donde ayudábamos a la gente, cuando decíamos, ¿cómo te vas para tu casa? Y te ibas siempre con la cosa, con la angustia de no poder haber dado más. En este programa nos ocurre otra cosa, que como conocemos a gente maravillosa que trae testimonio expositivo, cuando apagas la tele te dan ganas de empezar a hacer cosas, ¿no? ¿Rincón de la victoria? ¡Sí! ¡Palo, el palo y la cara del moral! Bueno, vamos a empezar a trabajar. Nos vamos a una mesa a Jaén. Allí se sentó María Graciani. María Graciani, a pesar de lo joven que es, es una de las andaluzas que más libros de autoayuda está vendiendo ahora mismo. Está muy reconocida. Se sentó y hasta allí llegó Gemma Hurtuño, que lo que era su pasión y su entretenimiento, bueno, su pasión, no su entretenimiento, su pasión, lo ha convertido en su obsesión, que es recoger animales abandonados. Y eso hace que no piense en otra cosa y eso le impide ser feliz. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Gemma. Gemma. Soy María Cantada. Esta es la mesa de gente maravillosa, donde suceden cosas estupendas y aquí estamos para ti, para ayudarte. ¿Cómo podríamos ayudarte? Pues me podría ayudar a que yo recoja animales de la calle y mi inquietud es que mi tiempo libre se lo dedico a ello. Y me quita muchísimo tiempo de mi vida, de mi vida personal, de mi trabajo. Afecta a que la gente realmente no está conciencia en adoptar, en ver un perro en la calle. Y cuando te llaman y te llaman y tú tienes que dejar todo por ir a salvarlo, realmente, pues cuando luego lo salvas y lo ves en una casa, en su cama, pues te da muchísima, una satisfacción súper grande y me alegro muchísimo. Pero todo esto, pues hay veces que te involucras tanto, 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 que te quitas muchísimas cosas de mi vida, de mi vida tradicional y normal. Dejo de, a lo mejor, pues de salir más con mi marido, que me apoya mucho, pues dejo al lado un poco la familia, mis padres, y está ahí. Intento, pues se me va, se me va mucho tiempo en ayudar a los animales. Es una causa preciosa y que yo personalmente apoyo. Hay que seguir ayudando a los animalitos a encontrar, pues a que estén en buenas condiciones de vida, con buenas familias, que tengan una buena calidad de vida, el tiempo que estén vivos, y eso es genial. Pero aparte, pues tú tienes que alimentar las otras parcelitas de tiempo de tu vida para ser la gema completa, ¿eh? Que eres el acrónimo de gente maravillosa. Es que no te dejan, porque ves un perro en la calle y te vuelven a llamar, te dicen que mira, que esto... Tú intentas buscarle un lugar, buscarle una casa de acogida, que es súper, súper, súper difícil. Es decir, hay que concienciar a la gente en que cuando tenga un animal, pues que le pongan el microchis, que lo tengan vacunado. Que el mundo perruno está fabuloso y yo también soy fan, pero no descuides y tu prioridad, tu mundo humano, tu marido, tus amigas, tu gente, tu familia, ellos también te necesitan. Entonces, no hay que elegir, es decir, tengo que elegir entre mi pasión o mi gente, para nada. Tú puedes ser perfectamente una apasionada de los animales y también dedicarle tiempo a tu gente. Lo que pasa es que hay que saber gestionar y priorizar una organización. Oye, pues hoy voy a dedicar mi día a esto, a hacerte tu pequeña agendita, a tus pequeños objetivos y dosificándote y con límites. Es decir, me encanta mi pasión, los animales, los quiero, los adoro y quiero fomentar la adopción, que está fabuloso y está muy bien y es una cosa muy loable, pero poniendo tus límites. Es decir, de esta hora a esta hora, pues voy a estar con mi familia y en este tiempo ahora no voy a atender llamada. Ahora me estoy dedicando a mi familia. Y lo mismo, pues cuando estés en el terreno perruno y rescatando a nuestros amigos caninos, y ahora estoy en esto, porque es que si no, cuando estés con la familia, si estás pensando en los perros, no estás atendiendo a la familia y si cuando estás con los perros, estás pensando en la familia, no estás atendiendo a los perros. Todo tiene cabida porque Gema, eres gente maravillosa, tienes un corazón grande y en ese corazón grande hay hueco para todos, para humanos y para perrunos. Esperemos que sí. Bueno, hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Radio y Canal Sur Radio ha tirado la casa por la ventana. Os voy a contar cómo, pero para eso yo quiero que hagamos un ejercicio todos. Vais a cerrar los ojos, vais a escuchar una voz, porque la radio quita la soledad, da mucha alegría, informa. Vais a escuchar una voz que lleva 30 años acompañándonos en esta casa. ¡Inmaculada Jabato! ¡Estamos de celebración! ¡Ay, gracias! ¡Qué bien! ¡Ya vení todos los días! ¡Escucha! ¿A qué le decís guapa a ella o a mí? ¡Ya vení todos los días! Pero, bueno, estamos de celebración y para hablar de la radio es que yo no encuentro a nadie mejor en esta casa que llevas toda la vida, no solamente haciendo radio, sino inventándola. Sí, la verdad es que son muchos años, muchos años desde el principio, de Canal Sur y bueno, todavía con ilusión y con ganas de hacer cosas, con lo cual es estupendo, podemos hablar de lo que tú quieras. Ahora estás haciendo un programa de coplas maravilloso, ¿no? Sí. Los fines de semana, por la noche. Sí, mar de coplas. Mar de coplas. Y luego también un programa sobre la familia, también. También, cosas de familia los domingos a las 12 de la noche. Pero en tu carrera ha habido de todo. Que dime, no sé si empezamos antes por lo que no has hecho o por lo que has hecho, has hecho de todo. Bueno, eso es una cosa buena que permite la radio, ¿no? O sea, quizás en televisión y en otros trabajos hay que especializarse. Ahora hay un trabajo, bueno, en todos los ámbitos, la gente se especializa en algo. Quizás la radio tenga la posibilidad, te permite la posibilidad, eso que llamamos magazine, magazines, de que puedes hacer de todo y tengas que hablar de todo. Y llega Semana Santa y hay que contar cosas de Semana Santa. Y llega la feria y hay que saber feria. Y llega, ocurre algo, un acontecimiento, una boda real y hay que cazar a la gente. Entonces, quizás la gente de la radio es verdad que tenemos esa característica, ya que somos capaces de hablar un poquillo de todo, ¿no? Cuando ibas a la facultad te decían, es importante que empieces primero por la radio, porque si sabes hacer radio, luego la tele te va a parecer una tontería. Porque es difícil. Sí, es verdad. O sea, es muy difícil. De todas maneras, en una época, Toño, cuando yo era jovencilla, quizás la tele era muy exigente en el físico, eso es verdad. Entonces, poco condicionaba mucho. Ahora ya ves que no. A las mujeres, ahora nada. Ahora ya podemos salir. Salimos todas, afortunadamente. Afortunadamente. Afortunadamente hemos dejado de ser mujeres floreros y todo el mundo sale y todo el mundo tiene cosas que contar y que hacer. La radio, fíjate, cuando salió la tele, había algunos que decían, la radio va a desaparecer. Sí. Igual que cuando salió el teatro decía, cuando salió la tele, decía, el teatro va a desaparecer y no pasó. La radio nunca va a desaparecer. Yo creo que no, aparte que eso es muy baratita, porque te ponen un micro y ya está, no hace falta cierta cantidad de gente para la tele, cualquier cosa tan complicada. Yo que estaba ahora en Seamacopla tantos años, me parecía increíble. O sea, toda la paración de la tele, la radio, otra cosita. Te pone un zapatito cómodo, te sienta y ya está. En ese aspecto seguro. Y luego porque la radio, es verdad que tú dices, llega a cualquier lugar, no ocupa nada, no hace falta nada, puede hacer mil cosas y tiene tantas posibilidades de entretener, de distraer, de contar, de abrir ventanas al mundo. Mira, voy a hacer una prueba, no sé si me saldrá bien. Por favor, ser sinceros. Decidme aquí, levantad la mano, aquellos que duermen con la radio puesta toda la noche. Bueno, muy poquita gente, ¿eh? No, pero, pero... En el coche. Aquel señor dice, yo tengo la radio... Mira, tú que haces gente maravillosa, Toño, y me ha acordado ahora, al decir eso, se me ha venido, porque yo tengo mala memoria, pero me ha venido una cosa. Una señora que me llamó una vez, me pidió, por favor, que se le podía grabar mensaje a su marido, que estaba en coma, aquí en Carlos Haya, en la UBI, y su marido era un oyente mío acérrimo. Entonces, pues, escuchaba los fines de semana, le gustaba mucho lo que yo hacía. Entonces, ella entendía, le dijo al médico, tienes que ponerle voces familiares, me voy de todavía al bello de punta, ¿no? Y entonces me pidió que le grabara cosas, y yo me metí en un estudio ahí solilla, y empecé a grabarle al hombre cosas y tal, y se la ponían para que... Poco, después salió el coma y muy bien, ¿no? Pero fíjate que es cosa más bonita, lo que es capaz de hacer una radio, la voz. Es precioso, eso es precioso. Y, Isma, ¿qué es lo más bonito que has hecho en radio? ¿Cuál es la experiencia más bonita que te vas a llevar siempre, más gratificante? Los trasplantes de órganos, quizá los problemas especiales que he hecho muchos años, relacionados con eso, porque que te digan al día siguiente, después de un especial o un maratón, ha aumentado los donantes y los relacionan con eso, es algo hermoso, ¿no? Eso sí, es muy bonito. Todo el trabajo ese, todo lo que sea programas solidarios, programas sociales, eso siempre te da mucha satisfacción. ¿Y el momento más duro en el que has tenido que trabajar? ¿O lo que más te ha costado retransmitir? Una vez que me colgó un entrevistado, me colgó el teléfono y no estaba contento. Bueno, pero momentos duros, pues sí, hay veces que pasa que te quedas en blanco, veces que te están hablando de algo y no sabes. Tú sabes, tú eres el que te voy a contar y que tú no sepas. Pues te quedas, no sé, y de pronto te da la inseguridad, quizás, ¿no? Un trabajo no valorado muchas veces porque somos muy vulnerables de esta profesión, somos gente muy insegura, la gente se ve que no, que tú vas sobradita, pero que va, tú sabes que todos los días te están examinando y tal. Entonces, a veces, pues, cosas que has hecho y que le has puesto mucho amor y mucho esfuerzo y no te lo han valorado. En fin, pero en tantos años, imagínate, ¿no? A mí me parece que hay muchas más cosas buenas, ¿no? Me parece que la radio es un trabajo. ¿Y alguna anécdota divertida? Porque yo sé que en la radio hay muchísimas anécdotas. Yo tengo algunas, pero yo también hice radio al principio. Pero bueno, quiero conocer las tuyas. Yo qué sé, mira, el otro día, me estoy acordando ahora que murió Manolita Chen, ¿no? Mucha gente la conoce, la creadora. En Espartina, fíjate. La creadora, bueno, además, del circo chino, ¿no? Que tanta gente del circo, que tanto aprendió, una generación aprendió el espectáculo a través de él y tal. Bueno, pues, me acuerdo, tú sabes que había otra Manolita Chen, que al principio, sí, una señora que era transexual, de Arco de la Frontera. Sí, sí, sí. Es que ya la llamaban así porque se parecía y al final la pobre, en realidad, fue víctima del parecido porque no se sabía. Y yo me acuerdo que la entrevisté una vez creyendo que era la otra. Y entonces, cuando lleva una hora, yo ya, mira, me quiere dejar de llamar, llamar a la chica y preguntarme cosas, en fin. Pero anécdota, no sé, yo a mí le contaba esta mañana de compañera, que lo he contado muchas veces, pero quizá la más hermosa porque representa eso que la gente de la radio somos, ¿no? Que es una voz. Y hay veces que hay gente que te conoce y te dice... Ay, estoy viendo a Olga, maravillosa, en unas imágenes. Olga nos ha dejado... Olga Bertomeu. Olga Bertomeu. Ha sido parte de Canal Sur Radio durante muchísimos años y la echamos mucho de menos. Y ha ayudado mucho a mucha gente. A sus hijas. Bueno, pues eso que te decía, pues desde un día que me acuerdo de una señora que me quería conocer y yo no sé que se le debió infundir que yo era y cuando me vio se decepcionó porque ya corré, se fue corriendo y me decía, no, no, no. Si es que a lo mejor no quería... Sí, sí, ella me iba a imaginar, mucha gente me iba a imaginar a mí siempre con el pelo así negro, muy andaluza, muy una imagen, muy racial. Pero sí recuerdo una vez, en Anécdota, haciendo un programa en Villaviciosa, en el pueblo de Córdoba, que está muy lejos. Yo tenía un colaborador en el fin de semana, no sé si era en la calle del medio, o en La Buena Estrella, no me acuerdo en qué, cómo se llamaba entonces el programa, un colaborador que era don Antonio Rubio, un cura, que por supuesto vive, al que le mandó un besito y que era maravilloso, era el cura de internet. Se descubrió porque en su pueblo, en la misa, ponía pantalla, la gente con el karaoke, cantaba los karaoke, en la misa, en fin, ¿no? Era una misa divertida. Y yo lo enganché de colaborador y me lo traje, estuvo uno ahí, era un tío delicioso. Y siempre estaba, tiene que venir a mi pueblo a hacer programa, tiene que venir a mi pueblo y yo decía, don Antonio, ¿yo cómo consigo hacer, mover las antenas? Bueno, total, que al final se consiguió y subimos. Y entonces el único espacio grande que había en el pueblo era la iglesia, el salón parroquial. Allá que nos vamos todos, yo con mi mesa, yo la estrella de la radio, todo el pueblo allí metido, todo el mundo un amor, un cariño, una mesa de comida, bueno, termina el programa, nos aplaudan, todo el mundo está, muy bonito. Entonces yo miro al fondo y veo un revuelo y miro lo que pasa ahí y veo una niña chiquitita que tendría tres añitos, cuatro, la habían colocado un ramo de flores y le habían dicho, llévaselo a ella y la pobre estaba aterrorizada la niña, hacía así, no, no, una cara de susto, yo la veo y me di mucha pena, me acerco y le digo, ay, que jalito, pero déjala tranquila, y además ella, la pobre no sabe ni quién soy yo, y yo, ¿quién soy yo? dice la niña, la virgen, Bueno, ella diría, una iglesia, una iglesia, una tía muy importante, una mujer, flores, la virgen, es un poco eso, ¿no? lo que resume, como no tienen lidiado muchas veces la gente, lo que hay detrás de una voz, y bueno, a veces son cosas estupendas. Bueno, la radio es tan importante en nuestras vidas, todos tenemos alguna anécdota que tiene que ver con un momento, con una conexión en la radio, todos asociamos momentos importantes de nuestra vida a la radio, y bueno, estamos tirando la casa por la ventana, Canal Sur Radio lo está celebrando de muchas maneras, ¿tú cómo lo vas a celebrar? Yo estoy libre hoy, descansando. Pues mira, ¿te parece poco? Está estupendo. Más y más, ¿qué hay con Toño? Digo, por supuesto. Pero hay una programación especial hoy en Canal Sur Radio. los programas, el de Rafa Cremade, que yo también estoy con él. Está en Granada. Los viernes, los jueves, está en Granada, el público me parece que está en Sevilla, ¿no? También en un centro de discapacidad. El pelotazo aquí. Son Torremolinos y a verlo porque el compañero de deporte que hace un programa fantástico. En fin, eso es bonito, que se vea toda tanta gente como hay detrás de la tele, de la radio, que nosotros damos la imagen o la voz, pero hay tanta gente trabajando en un trabajo muy sacrificado, que son los que buscan, los que consiguen las entrevistas, los que llaman y tal, que esa gente no se les reconoce y hoy es el día de verdad de toda esa gente. Pues gracias a ti, que eres la que has venido, gracias por estar aquí en tu día libre. Muchas gracias. Y a todos los compañeros de Canal Sur Radio por hacer que la vida sea mucho más maravillosa por sentirnos tan acompañados, tan informados, tan entretenidos. A mí, de Inmaculada Jabato siempre, desde que yo llegué aquí a este centro hace por lo menos 15 años en Andalucía Directo, que ella estaba en la radio, yo la escuchaba, lo que más me ha gustado siempre, ¿sabéis eso del periodista, de ese periodismo que he hecho yo tanto de menos, de no me caso con nadie, ¿no? Yo tengo que defender en lo que yo creo. Bueno, no es mi caso, tiene que hasta cuatro veces, tú lo sabes, ¿no? No me digas eso, por el amor de Dios. Esto es trending topio ahora mismo. Lo sabe todo el mundo, hasta que sí, a que todo el mundo lo sabe. Que se ha casado... ¿Cuántos niños tengo yo? ¿Cuántos hijos? Y mucha gente que lo sabe, porque además he parido, lo veo. Sí, pero yo sí, eso sí lo sabía, pero casarte cuatro veces no lo sabía, eso es una notición. Teníamos que haber abierto con esto. Mierdía de la radio. Me la ha puesto a huevo, me la ha puesto a huevo, me la ha puesto a huevo y dice, Isma Jabato no se casa con nadie. Y se ha casado cuatro veces. Bueno, Isma Jabato, que es capaz de casarse con... Bueno, muchas gracias, de verdad. A ti, bonita. Admiración total. Tenía mucha suerte el programa, que ha sido un programa precioso, maravilloso. Yo estuve malita, tuve un pólico de esos gripales o bestomacales y te estuve viendo toda la mañana y me lo pasé muy bien, la verdad. Bueno, ojalá aprendieras algo de toda la gente maravillosa que viene aquí, que es lo que intentamos. Seguro, sí que sí. Bueno, maestra, muchas gracias. Gracias. Un aplauso grande, Pérez Inmaculada. Gracias. ¿Ah, sí? Mira, ya estamos contando anécdotas. Gracias, Isma. Muchas gracias. Bueno, empezamos, ¿no? La felicidad. ¡Ay, una llamada de la felicidad! Con las ganas que tengo yo de conocer a Cristina. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Con Domingo, de Córdoba. Domingo, de Córdoba. Un hombre feliz, porque si no, no llamarías, ¿no? Hombre, claro. ¿Y a qué se debe tanta felicidad, Domingo? Pues la felicidad me la ha transmitido una gran amiga. ¿Quién? Se llama Lucía Fernández. ¿Y por qué te ha transmitido tanta felicidad? A ver, porque, aparte de ser una persona muy solidaria, que colabora mucho con mucha gente, ayuda a muchas personas, en especial a mí y a mi familia nos han ayudado mucho, ella lleva unos cinco meses luchando contra un cáncer. Pero viene a contar una buena noticia, ¿eh? Así que no agachar la cabeza. Y hoy ha recibido la noticia de... Pues hoy ha recibido la noticia de que le han hecho un tag para ver cómo iba evolucionando y gracias a Dios se le está parando, va todo muy bien y el mes siguiente ya tiene su primer mes sin quimio. ¡Ole! ¡Domingo! ¡Domingo! Gracias por compartir tu felicidad y gracias por alegrarte de algo bueno, muy bueno, porque la salud es realmente lo único importante que le ha pasado a tu amiga. Acompáñanos, ¿vale, Domingo, esta mañana? Que vamos a ayudar a una chica monísima a que supere un pequeño bache que tiene, ¿vale? Sí, además me acompaño todos los días y decirte también que el mes que viene el 14 no tenemos porque voy de público en Córdoba. Escúchame, un momento, un momento, tú vienes de Córdoba, ¿no? Sí. Tú sabes que nosotros nos gusta mucho el pastel cordobés. Sí. Si es vegetariano. Gracias. tú no pones en silencio porque tú pasas para tu dieta comiéndote un dulce en otro día. Gracias, Domingo, muchas gracias. Bueno, Domingo nos ha llamado para compartir su felicidad al 952-23-00558. Hay otro teléfono, 951-03-9118. Esos teléfonos, por favor, apuntároslo o para contarnos si soy feliz o todo lo contrario, para decir, no, mirar, necesito ayuda, me pasa esto, no soy feliz por esto, por este problema concreto y nosotros vamos a buscar a alguien que haya pasado por lo mismo que tú, que te entienda y que sepa cómo lo ha superado, que a lo mejor te sirve. Cristina es una chica que tiene 30 años, muy joven. A ver cómo lo digo, porque a mí me ha costado esta mañana entenderlo. Ella, la frase que la define es mi propio enemigo es mi cuerpo. Ella con 30 años ya está jubilada. Tiene alergia a casi todo, pero de una manera muy grave. Ahora la vamos a conocer. Primero vamos a escuchar el mensaje que dejo en el contestador, si os parece. Hola, buenos días, Toñi. Soy Cristina y te llamo porque soy una chica de 30 años con una enfermedad rara. Esta enfermedad hace que, pues que diariamente tenga que luchar con la incomprensión social y en algunos casos médica. Y me gustaría ir a vuestros programas para que podáis ayudarme. Muchas gracias. Y nosotros, y nosotros estamos encantadas de recibir con un fuerte aplauso a Cristina. Cosano. Oye, ¿no te han puesto música? ¿Por qué no te han puesto? ¿Tú quieres música? No, no pasa nada. Digo, qué guapa, siéntate. Digo, yo he pedido música, digo, mira, aquí aunque la gente venga con un problema tenemos que ponerle música, que la música te levanta el ánimo. Hombre, la música es todo, vaya. Estoy tan contenta de que estés aquí. Igual. Siéntate bien, relájate. ¿Te han tardado bien cuando has llegado? Muy bien, muy bien, estoy muy contenta. Vienes muy guapa vestida de rojo, me gusta el rojo. Hombre, el rojo es optimismo, ¿no? No voy a venir de negro, que también me gusta el negro, pero alegría. Bueno, Cristina, vamos a empezar por el principio, ¿vale? Tú tienes una enfermedad que solamente tienen en Andalucía 115 personas, poco o poco, aproximadamente. Es una enfermedad rara. ¿Cómo se llama? Síndrome de activación mastocitaria no clonal. Bueno, como ese nombre no lo vamos a volver a repetir, porque es muy dificilísimo. Es muy difícil. Vamos, hasta llegar ahí, porque ha sido duro. Ha sido muy duro. ¿Exactamente qué te pasa? Pues este síndrome consiste en que tiene reacciones alérgicas muy potentes. Pueden ser reacciones alérgicas cutáneas, que se queden simplemente la piel, pero también son reacciones alérgicas que acaban en yohana filásticos, que el yohana filásticos es la reacción más potente que ocurre en un cuerpo, es mortal. Si no te la tratas a tiempo, es mortal. El problema de este síndrome es que la gente dirá, bueno, pues se evita, por ejemplo, en mi caso, yo soy alérgica a todos los frutos, a los frutos secos, a una proteína que se llama LTP y a un montón de medicamentos. Entonces, si evitas esos desencadenantes, no tienes por qué tener brotes, que se llaman brotes, como lupus, todas estas enfermedades. El problema es que también se puede desencadenar un brote porque haga más calor. El verano es mortal. La primavera tiene muy buena fama, pero para nosotros es malísima porque los cambios estacionales o porque haga más frío, sobre todo el cambio de temperatura por ciertos medicamentos que, por ejemplo, los contrastes, este tipo de contrastes que te ponen cuando te hacen pruebas. En definitiva, te puede dar una reacción alérgica evitando todos esos desencadenantes, pero también te puede dar una reacción alérgica porque sí, sin ningún motivo. o sea, no tiene por qué haber ningún desencadenante, te da y te da. Cristina lo está contando así y parece que está hablando de una alergia y la realidad no está hablando de una alergia. Yo, para entenderlo esta mañana, para que nos hagamos una idea, es una alergia a lo bestia. Es decir, si hace calor se pone malísima y le da un shock, ha llegado a vomitar... Sí, es que en realidad cuando te da un shock anafilástico o previo al shock anafilástico, los médicos dicen que la sensación que tienes es que te vas a morir porque todo tu cuerpo está mal. O sea, te inflamas, o sea, te hinchas, salen angios de mal avial, no ves bien por la hinchazón de los ojos, se te inflama el esófago, es como una reacción alérgica, pero a lo bestia, exactamente, es que no es una reacción alérgica porque he tomado algo, no, no, es que no tiene, es totalmente distinto. todo empezó con los frutos secos, ¿no? Sí, yo de pequeña tenía alergia a lo que te he dicho, a la fruta, a los frutos secos y a ciertos medicamentos. Entonces, mis padres, yo soy de Puente Genís, de Córdoba, y allí no hay hospitales hace 30 años, era todo más complicado pero también más fácil porque yo en realidad no he tenido problemas. Yo lo he llevado siempre muy bien porque yo evitaba esa serie de problemas, de cosas. es como cuando de repente dice, bueno, pero eres alérgica al gluten, pues no lo come, alérgica al gluten, pues hay mucha gente con mucha alergia. Eso es, yo le evitaba. ¿Cuándo se te complica la vida? Pues se me complica, yo acabé mi carrera y de vez en cuando tenía reacciones. Yo recuerdo una vez, para ponerte un ejemplo, que estaba tomándome un helado, un helado que había tomado siempre porque yo obviamente no me pido un helado de nueces, yo me pido o de nata, siempre que pruebo una cosa y me funciona hasta la saciedad, voy al mismo sitio porque claro, obviamente no puedo jugar de ir a un hindú, yo no puedo ir a muchos sitios. Pues recuerdo que me estaba tomando el helado y se me empezaron a inflamar las manos y yo no lo entendía ¿por qué? Porque ¿qué tiene que ver que se me inflame las manos con una reacción alérgica? Hasta ese momento las reacciones que yo había tenido eran una reacción alérgica de manual, ¿no? Y se me empezaron a inflamar las manos, no podía respirar, tuve una descomposición gástrica, me puse malísima. Entonces, el que ahora es mi marido, mi pareja, me lleva al hospital y me dijeron ah, pues puede ser que del helado quizá haya rosado algo de frutos secos. Yo lo vi un poco como esto no tiene mucho sentido lo que me está contando, pero eso ocurrió. Cristina lo cuenta así y muchas veces dice claro, yo se me ve saludable, lo cuento así, es tan mona, tan agradable, tan estupenda que la gente no me cree. Lo que me pasa no me cree. Ella ha pasado por un calvario hasta que se le ha reconocido la enfermedad. Pero lo peor que lleva Cristina es la incomprensión por parte de todos los demás. Nosotros vamos a hablar con ella. A mí me ha impresionado un dato que es que en un mes llegó a ingresar por urgencia 200 veces. Eso yo hago la división y son más de tres veces diarias. Entrar en urgencias, salir en urgencias, entrar. Vamos a hablar con ella, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida estamos con Cristina. Volvemos en cinco minutos. Bueno, seguimos en directo conociendo a Cristina Cosano. Cristina tiene 30 años. ¿Eres licenciada en...? No, sí, diplomada. Diplomada. En audición y lenguaje. Donde la veis, tú dices, bueno, esta chica aparentemente la estáis viendo, guapísima, joven, con toda la vida por delante, pues tiene una enfermedad rara que solo tienen 115 andaluces aproximadamente, que consiste básicamente para que nos entendamos es que todo, casi todo, le provoca una alergia brutal hasta que entra en un shock. Y bueno, su vida corre peligro, no es ninguna tontería. Hay un momento, he dicho antes de la pausa que durante un mes entraste en urgencia unas 200 veces aproximadamente. ¿Eso por qué? Porque tenía reacciones alérgicas, cada vez más graves, cada vez, no se quedaban solamente como cuando era pequeña, que me ponían urbazón y me iba a casa. Eran reacciones alérgicas cada vez más potentes, cada vez más raras. Mi cuerpo cada vez, yo siempre he dicho una expresión que estoy repelada, porque es como, ay, estoy incómoda y cada vez tenía esa sensación, cada vez entraba, cada vez que entraba era directamente acrítico. Ponme ejemplos con... Pues un ejemplo que no se me olvidará nunca era mi madre viendo ya que algo ocurría, porque yo siempre he sido muy independiente, no quería a mi madre, eran plan, tú en el pueblo y yo aquí en Málaga, no sé, yo siempre le dije, mira mamá, vente aquí porque algo me está ocurriendo y no sé muy bien qué. Me levanté por la mañana y me llevó a la cama un zumo de naranja y entré en crítico y me pusieron tres adrenalinas, que la adrenalina es lo que te ponen para una parada cardiorrespiratoria. y a mi madre la interrogaban, se la llevaron a una sala y le decían pero usted que le ha echado el zumo de naranja y mi madre, yo la recuerdo, totalmente cohibida, muy pequeña, yo la veía y era como... ¿qué le voy a echar? Pues he cortado una naranja y la exprimio. Mi madre contando y entré en crítico por tomarme un zumo de naranja que es una fruta que he tolerado siempre, que no es que es la primera vez que hubiera probado un zumo de naranja. Pero Cristina, el zumo de naranja que aparentemente es inofensivo, el calor, el frío, un helado, es decir, una ducha. El dolor. Yo por ejemplo tengo una niña de tres años y fue una cesárea programada. A mí me dijeron que lo mejor es que no tuviera ningún tipo de contracción porque el dolor hace que se active el mastocito, que el mastocito es una célula que todo el mundo tenemos que lo que hace es avisar al cuerpo que algo está ocurriendo pero en mi caso, bueno, las personas que tenemos esta enfermedad el mastocito está loco, está loco porque todo lo ve como una agresión. El propio sudor de una persona él lo ve como un ataque mortal, o sea, él empieza a manifestarse de una manera hasta que... O sea, tú sudas y ¿qué pasa? Pues yo sudo y acabo la UCI como hace dos semanas. Fue... Estaba en el gimnasio, no puedo tener un ejercicio intenso, tengo que hacer ejercicio como yo digo de... Pilates, una cosa así tranquila. y tampoco porque Pilates es muy duro, que la gente se cree Pilates, no, 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 más bien cinta, cosas muy relajadas y muchas veces me meto en clases colectivas pero bueno, tú puedes hacer zumba y puedes hacerlo más suavito, y recuerdo que desde que empezó y recuerdo que desde que empezó el año llevaría unos cinco o seis meses recuerdo desde que... Bueno, recuerdo desde que empezó el año como hay más gente ahora apunta a los gimnasios con la cosa del propósito de año nuevo recuerdo que entré a una clase y entré el jueves hace un par de semanas a entrar al hospital y el miércoles me senté mal, me sentí muy mal en el gimnasio, mamá me ha dado una bajada de tensión, la bajada de tensión es como el inicio del desencadenante, bueno, había mucha gente, estaba sudando demasiado, al día siguiente fui y llegué a casa como si me hubieran echado agua hirviendo, que eso se llama flushing, se llama el síntoma, bueno, y a partir de ahí pues empecé a saturar mal, muy mal, luego empecé, se empezó a inflamar el labio, empecé a ver mal, descomposición gástrica, es como ya empieza una serie de síntomas. Es como que tu cuerpo ante cualquier cosa que no controla o ante cualquier... Claro, un poquito más de la cuenta. Más de la cuenta, si te alteras, si pasas calor, si pasas frío, también hablas mucho que es muy importante, lo que pasa es que como yo soy una atacada de la vida, yo soy muy nerviosa y soy muy... como que eso... yo le doy menos importancia, que es muy importante. Pero que las crisis son de tal magnitud, es que la vemos aquí tan normal, hablándonos, las crisis son de tal magnitud que acaba en la UCI. Claro, en mi caso, yo tengo también epilepsia, entonces una enfermedad se alimenta de la otra. Yo tuve un brote de la mastocitosis, del síndrome de activación y afecta a la otra enfermedad que es epilepsia, entonces mi propio cuerpo se vuelve loco, hasta tal punto que convulsioné, me parece que fue 17 veces en dos horas. Me metieron en la UCI un par de días para sedarme, porque no podía seguir convulsionando y por supuesto no podía tener otro brote. Es que mi cuerpo empieza a... Es que se vuelve loco. Yo muchas veces hablo con los mastocitos como si fuera una persona, en plan, mira mastocito, me voy a casar, déjame tranquila hoy, mañana y ya mañana... Me voy a casar, déjame tranquila. Claro, déjame hoy, tranquila y ya mañana, si quieres, pues te manifiestas, pero hoy dame a mí el protagonismo, porque hoy es mi día que me voy a casar. Es como... Es como una lucha continua, porque incluso el venir aquí, si hace más calor con los focos o los nervios que puede desencadenar está en televisión. Es que cualquier cosa... Y hay veces que... Yo he estado durmiendo y mi marido me ha despertado y me ha dicho Cristina, vámonos para urgencias, porque estaba deformada. Que eso en realidad no es preocupante, porque sí, bueno, está deformada y es un poco como para la gente le choca, pero a mí eso no me preocupa. A mí lo que me preocupa cuando tienes hipotensión, cuando no ves... O sea, a mí lo que me preocupa son los síntomas de dentro, los de fuera, como sabes que no te vas a quedar hinchada. Ya la veis como es, hablando, ya la veis como trata su enfermedad, ya la veis como lo habla y parece que no le pasa nada, ¿no? Es difícil. De hecho, me han contado... El equipo de maquillaje y peluquería del programa estaba impresionado con ella, porque mientras la estaban arreglando, estaba contando como la última vez que estuvo en la UCI, salió de la UCI, salió del hospital y se fue a la peluquería. Sí, sí. Hace 15 días. Hace 15 días. Es que yo lo llevo así. Yo tengo mi propia coraza, es verdad, porque yo la tengo y yo... Siempre está todo bien y cuando me dejan sola, cuando me dan permiso, como yo digo, porque claro, mi madre, yo tengo una peque de tres añitos y tengo un botón rojo este de teleasistencia. Tú tienes el botón... El botón rojo este de la junta que es un problema porque llama, hola, tengo 30 años, solicito el botón. No es que esto es para mayores de 65. Ya, pero es que a lo mejor tengo más problemas que una persona de 65 a nivel de que necesito esta asistencia. Hasta el punto te condiciona la vida que tu peque con tres años sabe perfectamente utilizar ese botón. Bueno, mi peque... Es todo. Ella... Yo he convulsionado y ella imita totalmente el comportamiento y ella dice, mamá, se cae al suelo y se ha dormido porque nosotros lo hacemos como si fuera algo normal porque tampoco vamos a ser un problema de esto porque es que no podemos, no podemos amargarle la vida con este problema. Le ha tocado, hay que tirar para adelante el día que estamos bien, estamos bien y el día que estamos mal pues mamá tiene que descansar y se va con papi al parque o con los abuelos. No hay más. Cristina, yo te veo así y digo, esta mujer no solo no necesita ayuda, es que me puedes dar ayuda a mí porque yo me preocupo por problemas tontos y absurdos y tú vienes aquí a darme un ejemplo. ¿Tú por qué has llamado al programa? ¿Qué realmente es lo que llevas peor de todo esto? Yo lo que llevo mal, más que la gente porque llevo ya varios años con esto, entonces yo siempre digo que yo tengo como mi rebaño, ¿no? Yo es que hago todo metáfora de todo, yo hago metáfora de todo. Haces muy bien. Yo tengo como un rebaño que son mis verdaderos amigos porque claro, por el camino de todos estos años me he dejado en el camino a gente que creía que eran y no eran, pero ahora me alegro. Yo tengo mis rebaños y luego tengo a la gente de fuera que mira por lo alto de la valla cada vez que ocurre algo. Entonces, muchas veces juzgan porque yo no tengo ningún problema externo, o sea, a mí no me ve... Yo, por ejemplo, si noto que se me ha caído el pelo, bastante pelo, a diferencia... Pero para mí eso no es un problema. Yo noto que tengo... Pero pasa estar mal. Claro, pero para mí... Yo noto que tengo problemas de salud, que me tomo muchísima medicación al día, yo me tomo cerca de 20 pastillas, he probado muchísimos tratamientos, pero la gente y sobre todo muchos profesionales, la sanidad concretamente, exceptuando a tu círculo y tu... dentro de tu rebaño, que dentro de mi rebaño está mi médico, que para mí es... Bueno, mi médico es todo, para mí mi internista es Iván. Iván, ¿De dónde es? En Carlos Haya, trabaja en internista de la sanidad, tanto que criticamos la sanidad pública, pues para mí, yo estoy viva gracias a Iván. O sea, si mi hija hubiera sido un niño, yo no se hubiera llamado José como mi marido, se hubiera llamado Iván. De verdad, porque era todo. De verdad, de verdad. Doctor Iván Pérez, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¡Qué gusto! Escúchame, que por poco no le pone a la niña Ivana. Claro, es verdad. Se va un poquito raro, pero bueno. Iván, tú eres joven, ¿no? Eres médico del Carlos Haya. Sí. Internista, pero ¿te puedo preguntar por la edad? Sí, 39. 39. Hablábamos al principio del programa de la pasión. Yo creo que contigo podríamos hablar de la pasión por tu profesión. Cuando conoces a Cristina, ¿qué es lo que ocurre? Pues yo como quiero explicar muchas veces, no soy un médico experto en esta patología, lo único es un médico curioso quizás. Entonces siempre que hay un reto de enfermos que no sabe lo que tiene, pues dentro de un sanillo intentar a ver si averigua e intentar ayudarlo. Y bueno, así fue el caso de Cristina que venía de Córdoba y venía del clínico y bueno, venía muy perdida y luego intentamos un poquito a ver si podíamos ayudarle y pidiéndole sus pruebas, mandándolo a otros centros de referencia para intentar controlar un poquito su optimidad. Iván, ¿estás trabajando ahora mismo o qué? Sí, ahora mismo me sirve de la consulta que me va a matar la enferma que tenía. Dile que espere un segundito, un segundito. ¿Cómo se nota la pasión y la pasión y la vocación de Iván? Cuando una persona, lo dice muchas veces Isabel Gemio, lo más duro de las personas que tienen una enfermedad rara es que haya un diagnóstico porque como nadie sabe lo que te pasa, tú llamas a una puerta y nadie sabe decirte qué te pasa hasta que das con el médico que te acompaña y hay un diagnóstico y ese eres tú. ¿Tenéis una relación tan íntima hasta el punto que tú le tienes que decir dónde te vas de vacaciones y todo, ¿no? Sí, exactamente. Estamos en contacto porque ahora cuando me voy a algún sitio porque le digo mira, me voy tantos días y intenta no ponerte mala porque en el hospital se asuntan ya cuando viene Cristina. Me ha dicho que la madre de Cristina te manda a San Morejo cada vez que va a verte. San Morejo me ha mandado también carne de membrillo, ahí me van suministrando. Es que hay que mimarlo, es que hay que mimarlo. Dile algo a Iván, por favor. Bueno, yo el único que temía era él porque te voy a decir, Iván, que muchas gracias que yo te lo he dicho, yo creo que te lo he dicho todo, que yo estoy ingresada y conozco tus pasos cuando vienes a verme y cuando yo te veo a ti yo tengo la sensación de que de que nada me va a ocurrir y eso no está pagado y que vaya, yo le digo a mi padre, papá, los pocos libros que tienes, déjaselo a Iván porque es que esto, es que no. Déjaselo. Voy a ir a hablar con sus padres. Iván, hoy yo iba a hablar con los padres y no lo he despedido. Pues nada, agradecer también que quiero decir que Cristina es una gran luchadora que es una patología muy difícil en la que ha pasado por muchas cosas, ha pasado por muchos centros y a pesar de eso tiene un muy buen carácter y ha seguido, yo creo, enfrentarse a esa enfermedad y llevarla lo mejor posible porque con esta patología si realmente no te enfrentes a ella y no intentas vivir lo más normal posible la verdad que se haría un infierno. Entonces quiero felicitar eso por su lucha y por cómo lleva su enfermedad. A mí, debe ser doctor que me estoy haciendo mayor pero me emociona cuando llama a un médico con 39 años con esa pasión y hasta que no diste con lo que le pasaba, hasta que no hubo un diagnóstico no has parado y no tienes ni sábado ni domingo, engrandeces tu profesión. Gracias Iván, de verdad. Muchísimas gracias. Oye, para que luego, fíjate, Mercedes el otro día tuvo una pequeña intervención de nada, mi directora, de nada, de nada y cuando entra Mercedes, yo lo voy a contar porque ella, yo le he pedido a Mercedes que se viniera a dirigir desde aquí pero ella, ella quiere dirigir desde el control porque así no me ve la cara pero eso es lo que tiene es que yo puedo contar lo que me da la gana y ella no tiene tiempo materia para retenerme. Entonces Mercedes estaba en el control no lo voy a contar, Mercedes el otro día se operó y no voy a decir de qué Mercedes, no lo voy a contar. Se operó y cuando estaba en la mesa de operaciones que una se siente muy insegura porque está desnudita, está todo el mundo alrededor con esa bata, con el culillo al aire, con esa bata verde, Mercedes se ve al anestesista y el anestesista y el anestesista tenía 19 años. 19 no, pero 26 y Mercedes hasta así dice tú eres el que me va a anestesiarme. Mercedes, que hay que confiar en la gente, joven, mira este médico tan estupendo, la juventud. Bueno, estoy aquí con los padres, los padres de Cristina. Los olivos los se los vamos a dejar a Iván o qué? Intentaremos, lo intentaremos. Bueno, esta niña que nunca os había dado un problema para nada, que oye, ya ahora entiendo por qué eres tan guapa, no tiene ningún mérito, eh, viviendo de estos padres. Lo he mamado, lo he mamado. Una madre vive este calvario de diferentes formas. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros? Pues lo estamos viviendo mal y lo llevamos mal también. Dentro de lo que se puede, lo vamos sobrellevándolo, lo más que podemos, tenemos que trasladarnos mucho de Puente de Ní aquí a Málaga, somos de Puente de Ní. Claro, cuando que suena el teléfono y vemos a Cristina, pues estás con incertidumbre y no sabes por dónde. Y a correr. Ella ya lleva aquí un mes, así estamos. Hoy, es un mes que llevo y me vine con lo puesto. Un mes con ella ingresada y además la niña también, que tú le estás ayudando con la pequeñita. Vives prácticamente con ella. Con lo que te sientes mal de como madre, porque tengo otra hija que es, bueno, esta es la que lleva, la que mueve todo nuestra casa a otros niveles y la tenemos como que, no le va a pasar nunca nada y le pasa. Claro. Entonces también como madre, eso lo llevo mal, aunque no se lo diga nunca, pues se los quiero decir. Que la quiero mucho y que no sé por qué, no sé, estamos muy implicados con ella ahora mismo. A ver si termina todo. Su hermana, Cristina tiene a su hermana, Beatriz, que de repente ha decidido que el motivo de su vida es averiguar cómo ayudar a su hermana y ha aparcado un poco su vida, un poco bastante, por ayudar a su hermana. Cada uno hacemos una parcela. Lo más desconcertante es que tú nunca sabes cuándo se va a poner mala y qué es lo que le va a afectar. Es que vamos un poco a ciega, ¿no? Yo llevo, yo tengo una maleta y esa maleta, pues si es de verano, pues meto la ropa que tengo para dos días, me tiro aquí un mes. Bueno, con lo que conlleva que las dos nos ponemos las mismas cosas, entonces no hay ni eso, ni problema. Pero es verdad que a medianoche, a las dos de la madrugada, hemos venido de Puentegenia a Málaga, los dos solos, cada vez nos cuesta más trabajo. Yo he dejado de conducir porque no vengo... No vienes centrada. Eso es. Y ya nos va costando más trabajo cada vez. ¿Y la niña? La niña, la pequeña, la que nos tiene su abuela Marisol. Me ha dicho que si tiene una niña le va a poner abuela Marisol. Con el abuelo adelante. Con el abuelo adelante. Eso está muy bien, ¿verdad? Le voy a poner abuela Marisol. Cristina, que tiene esa fuerza porque ella, esa sonrisa que se levanta con esa sonrisa, que es muy duro lo que está viviendo. Ella no da a nosotros. Está aquí porque lleva mal, una de las cosas que lleva mal es la incomprensión. Le ha costado mucho que la gente la crea. ¿Tú siempre la creíste? Hombre. Lo estabas viendo. Yo desde que tenía seis meses que empezaba a tomarse la alimentación de la papilla con fruta, desde ahí ya. Ya no ha sido a nivel particular la gente la que no la crea. simplemente ha sido un médico anteriore a este. A ella le añora decir, pero Cristina, ¿qué quieres tener? Dímete lo que quieres. A ver, tú como profesional para eso vengo, ¿no? Yo no puedo decirte, ella le ha dicho así de claro, si yo, usted me dice que tengo un cáncer, pues lo asimilo. Pero ¿sabes lo que tengo? Es lo que yo quiero. Y eso ya está descartado. Y ya... No, claro. Aquí hemos repetido muchas veces, bueno, hemos repetido muchas veces que las enfermedades mentales son las grandes incomprendidas, porque cuando te diagnostican una enfermedad que es más tangible, un cáncer, todo el mundo se solidariza contigo. Pero cuando tienes una depresión, tienes fibromialgia, tienes la enfermedad rara que tú tienes, que es algo que no se sabe, todo el mundo, hay mucha gente, no todo el mundo. Hay mucha gente que te trata como si no estuvieras bien de la cabeza y no te da importancia, ¿no? Y eso es lo que peor lleva. Sí. Yo, vamos, yo en mi trabajo, pues cuando decidí ya que me tenía que venir aquí con ella... ¿Has dejado tu trabajo? Sí, yo tenía un trabajo fijo. No pasa nada, estoy aquí con ella y... ¿Eres una madre? Y muy, vamos, estupendamente. ¿En qué trabajabas? Pues trabajaba en un geriátrico, una residencia de mayores. ¿Eras feliz? Sí. Uy, la he buscado más feliz. Me gustan los niños, los mayores me pierden. Bueno, pues estás con tu nieta y estás con tu hija. Bueno, Cristina, hoy todo el mundo, todo el mundo, aquí hay gente de la Cala del Moral, la Cala... ¿Ves o no? Del Palo, del Rincón de la Victoria. Bueno, esta gente ha venido por el bocadillo. No, no. Toda esta gente, yo siempre les digo una cosa, vamos a llenar este plato de energía positiva, ¿vale? Toda esta gente está por ti, pero sobre todo una persona que vas a conocer ahora. Miento. Es la primera vez desde que estamos aquí que el testimonio de la persona que lo está pasando mal conoce a la persona que viene a decirle, oye, te voy a decir como yo lo consigo, ¿vale? Es una mujer maravillosa como tú, exactamente como tú, que tiene exactamente la misma enfermedad que tú. De hecho, soy las dos personas que tienen la enfermedad desarrollada de una manera más grave, ¿vale? Por las consecuencias y todo. Ella es psicóloga clínica y decía, fíjate, yo que he sido psicóloga clínica que he tenido que tratar con las enfermedades mentales más graves, tenía que asumir lo que tenía, pero sobre todo tenía que luchar con el estigma de que los demás, mis colegas de profesión, pensaran que yo tampoco estaba bien de la cabeza. Ella viene con una sonrisa, se llama Matilde y quiero que la recibamos con un fuerte aplauso. Matilde García Mourinho. Hola, Matilde. Gracias. Muchas gracias. ¿Os conocéis? Sí, nos conocemos. Claro. Fantísima. ¿Cuándo os conociste, Matilde? Pues, mira, en persona nos conocemos hace tres años, ¿te acuerdas? En las jornadas de Madrid de mastocitosis. Ese fue el momento en que nos conocimos personalmente. Pero, de alguna forma, yo ya la conocía a ella. Ya la conocía porque una íntima amiga mía era muy amiga de su tía, de su tía materna. Y, cuando había hablado con ella, le decía, mira, mi sobrina está fatal, le pasan un montón de cosas. Y empezaba a comentarle los síntomas que tenía Cris. Y mi amiga decía, bueno, si es que es lo mismo que le pasa a mi amiga, dice, tenéis que hablar, yo la tengo que traer para que hable contigo, para que te cuente cómo se encuentra ella, para que te diga. Efectivamente, yo fui a Puente Genil, su familia es de Puente Genil, y allí estuve hablando con Julia, con tu tía, y cuando Julia me empezó a contar qué era lo que le ocurría, yo decía, es que es punto por punto, letra por letra. ¿Cuánto tiempo hacía que nos veíais, que nos encontrabais? Tres años. Tres años, demasiado tiempo. Demasiado tiempo. Te vamos a dar un meneo ahora, pequeño, pero un meneo. Bueno, Matilde, yo quiero darte las gracias primero porque cuando te llamamos, lo primero que nos dijo, yo, a mí el tema de la tele no me apasiona demasiado, pero al final estás aquí porque la quieres ayudar y yo te lo agradezco. Y porque esta enfermedad es una enfermedad tan difícil, tan dura, con tan poco reconocimiento, que todo lo que sea, poder poner un granito de arena para que haya una difusión, para que las personas, va a haber mucha gente que va a decir, oye, a lo mejor esto que me pasa a mí tiene que ver también con lo que esta chica está diciendo y hay formas de enfocarlo y de encauzarlo en este momento. ¿A ti qué te pasó? Vamos a entrar en tu historia. Tú eres psicóloga clínica de profesión y durante muchos años la enfermedad nunca apareció, ¿no? Verás, a mí me apareció la enfermedad con 28 años. Hasta entonces, yo luego, después, posteriormente pensando, sí entendí que había habido pequeños puntos en donde quizás ahí estaba de manifiesto ya, ¿no? Pero realmente no eclosionó y no eclosionó y además de una manera impresionante hasta que con 28 años me operan del síndrome del canal tarsiano de los dos pies y la operación sale bien pero hay adherencias entonces vuelvo otra vez con la misma sintomatología y me tienen que dar antiinflamatorios por boca. A partir de los antiinflamatorios yo hago una hemorragia digestiva y con la hemorragia digestiva mi vida cambió y yo la manera que te lo puedo decir más gráficamente he sido una persona alegre, una persona vitalista, una persona que me encanta disfrutar de todo. Yo veía la vida en blanco y negro y yo sabía que no era una depresión. Porque eres psicóloga, tú y mi cabrón. Porque no me toca, me toca revisar muchísimo siempre todas las cosas que me ocurren. Pero mi vida cambió, se puso en blanco y negro. Yo empecé a tener unos mareos, unos vértigos tremendos. Me despertaba por la mañana, yo soy una persona tranquila, con unas pulsaciones entre 50 y 60. Mis pulsaciones estaban en 140. Tenía que ir al cuarto de baño, vomitaba, deposiciones líquidas. pues como del orden de 15, 20 veces al día. Qué barbaridad. No tenía fuerzas, no podía prácticamente andar, no sabía qué comer, no sabía qué me estaba ocurriendo. Matilda, hay una cosa que a mí me ha impresionado mucho de toda tu historia, es que tú no puedes, tú eres intolerante total a los medicamentos. A los medicamentos que no... Y a la anestesia, a los medicamentos. Por ejemplo, a mí me duele la cabeza y yo he hecho mano del hipoprofeno. Vamos, me duele no sé qué. del paracetamol. O sea, tú no puedes tomar nada de eso. Verás, por ejemplo, paracetamol sí puedo tomar, pero por supuesto antiinflamatorio, absolutamente ninguno. Pero es que... Te pones mala de pensarlo. Que me maten antes. Porque yo no me lo tomo por nada del mundo. Es que se deben de evitar ciertos fármacos como la morfina, como prueba muy invasiva. Si te tienes que meter en un quirófano a que te hagan una pequeña intervención, ¿qué haces? Mira, ya, a mí me ha pasado. Yo, por ejemplo, cuando voy al dentista, a mí no me ponen anestesia. ¿Y cómo soportas el dolor? Al dolor te acostumbras. A lo que no te acostumbras es a los mastocitos cuando se ponen locos. ¿A que sí? Es que los mastocitos es lo peor. Eso es lo peor. No es que seas valiente, es que la otra opción es peor. La otra opción, o sea, entre el dolor y que tengáis un brote de la enfermedad, ¿prefieres aguantar el dolor? Porque el otro es muchísimo peor. Prefiero el dolor. Luego, también en una biose de piel para saber qué diagnóstico tenía, ahí utilizamos muy poquita cantidad de anestesia, pero te diré que me llevaron a quirófano, una dermatóloga a la que quiero mucho, además que fue muy valiente, muy valiente, pero al anestesista que tenía preparado por si había que intervenir conmigo, se asustó cuando supo lo que había y se marchó. ¿Y se marchó? Y allí se quedó mi dermatóloga que era otra valiente y dijo aquí estoy yo para hacer lo que haga falta. Una de las razones por la que Cristina está aquí hoy es porque ha tenido que luchar y supongo que tú también contra la incomprensión de la gente, claro, porque es verdad, es que nos preguntamos todos, cuando uno tiene una enfermedad que es algo aceptado y todo el mundo se solidariza contigo, de repente te diagnostican un cáncer y tienes toda la solidaridad de toda la gente, pero ahora dices tengo una enfermedad rara, ¿qué tal? ¿Tú cómo asumiste eso? Porque tú además tenías el añadido de que eres psicóloga. Sí, te cuento, son etapas, son etapas de la vida y son etapas diferentes afortunadamente. La primera etapa es terrible, es demoledora y yo creo que eso Cris lo conoce muy bien, muy bien. Cuando tú eres una persona tan joven, te digo, yo tenía 28 años y una niña que tenía dos, tú estás llena de fuerza, de energía, de ganas de hacer cosas, yo era vocacional por completo, pero además ya te digo, una persona que me encantaba salir, entrar, hacer absolutamente de todo y en ese momento cuando me empiezan a pasar tantas cosas, yo empiezo un rodaje de médicos, además distintos especialistas, porque es una patología muy compleja, afecta muchísimo. Pero si te pasa con el estómago te vas al estomatólogo, si te vas, no sé, vas por todo y nadie sabe decirte qué tienes. No, y además mis análisis eran fantásticos y yo decía, miren ustedes, yo voy a ser la muerta con los mejores análisis del cementerio, pero les aseguro que me estoy muriendo, que es que yo me estoy sintiendo morir. Pero no había forma de que lo entendieran y luego incluso en el entorno familiar, cercano, de amigos, de personas que están en tu entorno en el día a día, costaba trabajo. costaba trabajo entenderlo, eso duele más. Matilde, ¿tú qué vienes a decirle hoy a Cristina? Yo vengo a decirle que es una campeona. Igual que tú, igual que tú. que la vida es dura, es muy dura, pero yo una de las cosas que aprendí en esa primera etapa que fue la más difícil para mí fue, no se puede hacer un paréntesis en la vida. La vida es como es. yo a mi hija cuando le explico, bueno, hablamos cosas de la vida y todo esto. ¿Qué edad tiene ahora tu hija? Mi hija tiene ahora 31. Hemos charlado mucho y bueno, tenemos una relación muy buena, muy buena. Y le decía, digo, mira María, en la vida te tocan unas cartas. Unas pueden ser mejores y otras pueden ser peores. Y unas las vas a poder utilizar bien y hay otras que dicen, Dios mío, mi alma, esto no tiene manera de sacarle uno partido. Pero tienes que tener una tranquilidad, una perspectiva, mirarlas bien y decir, ¿qué puedo hacer yo con ellas para poder jugarlas correctamente? Entonces, eso te lleva a no hacer paréntesis, a poder disfrutar de cada pequeño momento que para mí son los grandes momentos de verdad de la vida. O sea, la sonrisa de tu niña. Eso es. Esa es mi mejor manera. Cristina. Allá. Es lo más grande. El que tenga una hermana como la que tiene, a Bea, que... Es que, si me permita, yo en realidad, yo muchas veces me paro a pensar y no es que agradezca tener la enfermedad, porque obviamente si no la tuviera, pues mejor, ¿no? Pero me he dado cuenta del sentido de la vida con lo joven que soy. y muchas veces es verdad que no soy empática con la gente, con los problemas banales, que son para ellos banales, para mí no, pero yo es que disfruto tanto. O sea, yo es que me acuesto por la noche con mi hija y con mi marido y es que a mí me sobra el mundo. Y yo muchas veces digo, tiene el paseo marítimo y no hace falta estar en un chiringuito. Es que yo estoy con una toalla allí con mi hija y yo digo, ya está, esta es la vida. Cristina, ¿y entonces qué te importa lo que opine la gente? Porque, no sé si tú... Si tú ya has llegado a ese punto, pero porque yo he llegado, pero es lo que Matilde muy bien está diciendo, es que es muy difícil llegar a ese punto, pero es muy difícil socialmente y también que a ti te dé un brote y como bien ha dicho Iván y a ti te habrá paso seguro, que tú llegas a urgencias, que he ido, no sé las veces que he ido a urgencias, pero yo allí podían hacer una habitación para mí y que no perdería la seguridad social conmigo y ir y encontrarte con un médico que no te escucha, que no sabe qué tiene que hacer contigo y que lo único que te dice es tranquilízate. Cuando tú estás tranquila o no lo estás, pero si no estás tranquila es porque no me estás escuchando y porque sé que voy a acabar en esto y no me estás escuchando. Claro, pero hay que también tener un poco de paciencia en un momento determinado. Yo creo que este programa va a servir para concienciar sobre esta enfermedad que existe, aunque la tengan 115 personas en Andalucía, son 115 personas importantes y habrá gente que ahora lo esté escuchando y diga oye, yo no me pongo tan mal, pero muchas de las cosas que están diciendo me pasa a mí, me está sonando. Para eso sirve este programa. Pero también hay que entender que el desconocimiento, cada vez que empieza una enfermedad nueva hay que darle un tiempo a los profesionales. Hay gente que se está informando, gente que se está formando, pero gente que no tiene ni idea de cómo agarrar esto. Por supuesto. O como tu hermana. Eso ya es. Háblame de tu hermana. Uy, mi hermana es que... Yo digo que mi hermana son mis manos y José son mis pies porque mi hermana es la que... es mi representante, como yo digo, ella es la que habla, ella dirige, ella se informa. Yo es verdad que... Mira qué pareja más chula hacen. Uy, es que ella es guapísima. guapísima. ¿Cuántos lleváis? ¿Qué tiempo lleváis? Yo tengo 30 y ella va a cumplir 37, ahora es mayo. Vamos a conocer a la superwoman, se llama Beatriz. ¿Qué no sabías que estaba aquí? Esto sí que ha sido una sorpresa. ¿Qué? ¿De dónde viene usted? Encantada. Por eso somos tan preciosísimos. Pues vengo de Córdoba. ¿De qué? En Amanición, Córdoba. Ayer llegué de Madrid de una jornada de su enfermedad de este fin de semana y aquí estoy para estar con ella porque no iba a perderme este momento. Cristina no sabía que iba a estar aquí. Siéntate, Bea. No, eso no lo sabía. Bueno, Bea. ¿Habéis estado las dos juntas en el congreso? Sí, ella ya la ha saludado antes. ¿Matilde y tú? Sí, hemos estado allí y hemos compartido allí. Bea, tú te enteras de... Hay un diagnóstico de la enfermedad de tu hermana y decides, desde ese momento, ¿qué decides? Estar con ella al 100%, averiguar lo posible para que ella tenga las mínimas limitaciones posibles porque desde el momento que a ella le diagnostican algo tan desconocido, tan grave, la ponen tantas veces en duda y solo los que estamos a su lado sabemos lo que ella siente y a veces ella no era capaz de expresarlo porque la propia salud con una anafilasia te impide hablar. Entonces, era como, tú tienes esa enfermedad pero mi responsabilidad es hablar cuando tú no puedas, levantarte cuando te caigas y es que está como eso. ¿Cómo ves a estar triste? Que no puedo. Tú no eches la bola ni nada porque no te haces falta. Ya me ha tocado. A ti ya te ha tocado. ¿Qué ha sacrificado? ¿Qué piensas? No, te lo voy a preguntar a ti. ¿Qué piensas que ha sacrificado tu hermana por ti o está sacrificando? Ella es que no tiene vida desde que me lo diagnosticaron. Es que no tiene vida. Ella me dice que no, que no, que me va a decir pero ella no tiene vida. Ella hace de madre junto a mi madre o junto a los familiares más cercanos con mi hija. Ella es que es que ella es mis manos. Yo estoy en un hospital y yo tengo a Iván, a José, a mi marido y a ella. Menos mal que la ha nombrado. Sí, hombre, es que mi marido que eso es que también, ¿no? porque y a mí no me, pero ella ha sacrificado mucho. Ella... ¿El qué? Yo que pienso que por ejemplo no se anima con la maternidad porque no quiere dejarme. Es que ella no me, ella, mis padres le dicen a lo mejor Beatriz, vamos nosotros a Málaga pero es que ella necesita estar tranquila viéndome. Ella necesita hablar cuando yo no puedo hablar y necesita, además, es muy dulce, es guapísima como la veis pero ella es una todoterreno, o sea, yo la he visto a ella enfrentarse a de una manera tan directa, tan... Esto es lo que hay si quieres bien y si no, no. Que es, bueno, iba para presidenta mínimo, su camino porque es que es muy fuerte, es muy fuerte. Yo me voy a quedar con los pequeños consejos que te ha dado Matilde que yo a Matilde ya le he dicho que me la llevaba a mi casa, la ponía en las mesillas de noche y cuando me hiciera falta le daba cuerda para que me hablara como me he hablado hoy. Si lo sabes, los pequeños detalles, ponte metas pequeñitas, como dice Matilde, metas pequeñitas. Ella dice, no voy a renunciar a escuchar una música y eso me lo voy a regalar yo. Eso ya lo sabes. Lo que opinen los demás, que te dé igual y vamos a combatir, vamos a pelear porque no nos escuchen, ¿no? Efectivamente. Eso siempre. Hay una frase que me has dicho para terminar, Matilde. no nos podemos rendir, pero... Pero hay que medir la lucha. Hay que seguir luchando todos los días, pero sabiendo que, bueno, tenemos las limitaciones que tenemos y entonces nuestra lucha tiene que ser una lucha como con una doble rienda. y quizás también otra parte que yo creo que es muy importante que es aprender a querernos a nosotros mismos, entendernos que lo que nos pasa es lo que nos pasa. No somos mejores, no somos peores, somos diferentes. Muchísimas gracias. Gracias de corazón. Gracias a las tres. Esperemos que hayamos ayudado un poco a conocer una enfermedad difícil de entender por nueva, por nueva, pero poco a poco hay enfermedades raras que nos cuesta entender porque no las conocemos, pero para eso esa es la obligación que tenemos los medios de comunicación, la responsabilidad. Hoy que es el Día Internacional de la Radio tenemos esa responsabilidad. Nos propusimos hace un mes cuando empezamos esta aventura que nadie que se sentara aquí iba a contarnos su historia y se iba a ir a su casa con su misma pena. Teníamos dos maneras. La primera es animarnos aquí en el plató pero mañana el día después llega Inmaculada Jiménez vino desde Granada, se sentó en ese sillón con un problema. Vamos a recordar lo que nos contó y ahora a la vuelta os cuento qué es lo que está pasando. Inma, hoy vamos a hacer un pacto tuyo antes de empezar a hablar. Por una parte tú has venido aquí a que te echemos una mano y superar un miedo que tienes pero yo sé que tu conversación y tu testimonio va a ayudar a mucha gente así que esto es un trúet ¿qué te parece? Sí, sí, sí. Sin contar con que me ha traído unos roscos maravillosos de su pueblo eso no lo vamos a contar. ¿Cuál es tu miedo? Hombre, mi miedo, mi miedo a recaer. No, no quiero llorar. No, vamos a llorar. Aunque llorar también es bueno, se queda aún tan a gusto. Pero no quiero que... Pero no, no, mira, yo me operé la primera vez y creía que tú ibas a vivir. Cuando fui a por los resultados me encontré pues miedo a eso también. ¿Tienes miedo a volver a pasar por lo que has pasado? Hombre, claro. Es que yo conozco gente que una vez y otra puede pasar. ¿Cuándo es la revisión? Me la hago el 25 de enero y los resultados me los dan en febrero. La primera la hago ahora. Esa es la primera revisión que vas a hacer después de un proceso muy duro de cáncer de mama que has superado. Que has superado. Vaya, yo creo que... Pero lo dices muy chico, lo dices muy pequeño, lo dices como si no te lo creyera. Lo he superado, lo he superado. No puede ser. ¿Lo has superado? Yo creo que sí, yo creo que sí. Tienes el alta en este momento. Esto es una revisión. Yo me encuentro muy bien, sí. ¿Cómo ha sido ese proceso, Isma, para que tengas tanto miedo a esa revisión? Pues eso, que yo era muy positiva antes, muy... Eres muy coqueta, nada más que hay que verte. De toda la vida. Y muy guapa. Gracias. A mí hay una cosa que mis compañeras que hacen el guión, que son maravillosas, Bea me pone aquí algo así como no me reconozco, como una frase que tú le has dicho, Que físicamente también te ha costado mucho porque esta enfermedad todos sabemos que tiene un desgast... hay un momento que tiene sus altos y sus bajos, ¿no? ¿No lo has llevado bien? El momento... Al final no. Al principio sí, estaba yo muy... A mí no me importa, yo no sé qué. Pero luego ya al final... Porque cuando tú te estás poniendo los tratamientos, lo único que te importa es cómo va a estar. Que es lo peor, no te vas a fijar en el pelo ni en nada. Tú quieres estar bien, quieres a ver si esto, a ver si... Uy, esta vez he estado tres días malas, otra vez he estado cuatro, otra vez... Y tú lo que intentas es luchar por sobrevivir. Cuando ya terminas es cuando ves lo que queda. ¿Y lo que queda es que ha quedado? Hombre, yo espero que sea la misma con el tiempo, pero... Os voy a enseñar lo que ha quedado, mirad lo que ha quedado. Ven. Ven aquí, ven. Ven aquí. Mira lo que ha quedado. Mira. Mírate lo que ha quedado. Mira qué cosa más bonita. Mira lo que ha quedado. Vamos a ver. No me mire con cara de cordero degollado porque voy a por ti. O sea, yo voy a por ti. Mira, no te vas a ir de aquí sin un compromiso. Todos los que se sienten en esa silla van a tener un compromiso. Él te invita a que te marques un reto para ocupar la mente. Un reto que tú creas que no sé si voy a poder conseguir. Lo va a ser imposible. Yo te voy a demostrar que sí vas a conseguir. ¿Te gusta el deporte? Ah, me encanta. ¿Hay alguna carrera cortita en Granada? Porque yo me había puesto una en la mente pero digo, esa es muy larga para mí. Bueno, pero que no la he intentado, ¿no? Tengo que empezar. No se trata de ganar. Se trata de llegar. 4 kilómetros, 4 kilómetros. Eso es. ¿Hay alguna carrera cortita en breve? ¿La buscamos? En Granada, ¿cuándo es? ¿Qué día es? Bueno, me parece que es. No, vamos a intentar a ver cuándo es, cuándo es. Esa carrera. Compañeros, que nos busquen una carrera. Yo creo que la de Loja tampoco está tan lejana, 13 kilómetros. Sigo yo. Yo qué sé, yo lo veo. Oye, que tiembre Naomi Campbell ahora mismo que vamos nosotras. ¿Corremos las dos? Digo, 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 digo. Pero hay que prepararse. Hay que prepararse que ya estoy saliendo. Ahora porque está oído fría, pero vale. Hay que prepararse para salir las dos. Sí, sí, sí. Yo prometo prepararme. Como además me viene muy bien porque estoy con el régimen, el gimnasio y todo, me viene estupendamente. Pero nos vamos a marcar ese hito. En la carrera de Loja nos vemos las dos. Sí, sí, sí. ¿Te parece bien? Sí, sí, digo. Muchas gracias. Bueno. En la carrera de Loja no va a poder ser porque yo tenía un compromiso, coincide... ¡Oh! Coincide, pero va a haber otra seguro. ¿Queréis saber desde que estuvo aquí Isma cómo le ha cambiado la vida? Sí. Vamos a verlo. Aquí estoy que voy a empezar a entrenar. Que ya el otro día corrí 35 minutos. Aquí vida sana. Que mi testimonio le ha servido a muchas mujeres que me han llamado y que están muy contentas y que se han animado mucho y que me... que van a venir conmigo a hacer el ritmo. Así que para arriba. Venga, que nos tenemos que ver en la carrera. ¡Vámonos! Isma. Hola, hola, hola. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Oye, te acabo de ver, eso lo hago yo, esto de hablar... ponerme un chanda y luego hacer así dos... Yo te tengo... Hombre, habrá que correr algo más, ¿no? Pues sí, eso es... es poco, sí. Hay que correr más. ¿Qué estás haciendo? Cuéntame. Pues estoy saliendo todos los días y ahí... y muy contenta porque cuando a uno le cuesta andar y se tiene que dar la vuelta, pues... esto es muy importante. Y se siente uno... Pues yo me siento cuando corro, pues, viva y con ganas de disfrutar de la naturaleza, de verlo todo, de sentirme con salud y fuerte y bien y no quiero parar, ya no paro. Isma, me dijeron que has ido a la última revisión, ¿no? Pues sí. ¿Cuándo fuiste? Estoy muy feliz, muy feliz, pues porque ha salido todo perfecto, muy bien. ¡Vamos! Estoy contenta. Isma, espérate, que me dicen que tengo otra llamada. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Soy Ángel Fernández, presidente del Club de Aletima y Montaña de Atarse. ¡Ay, Ángel, qué bien me viene esta llamada! Tú le querías decir algo a Isma, ¿no? Hombre, yo le quería decir a Isma que entre el Club de Aletima y Montaña de Atarse y la Asociación contra el Cáncer le vamos a preparar una carrera de 5 kilómetros por Atarse. ¡5 kilómetros por Atarse! A esa la apunto yo. ¿Cuándo puede ser? Pues yo hemos pensado que podría ser un día muy bueno el día 2 de abril. El 2 de abril yo puedo. El 2 de abril puedo. Isma, ¿tú puedes el 2 de abril? Digo, ya ves tú que sí, claro, ahí estoy yo el día 2. Escúchame, el día 2 de abril, Isma y servidora, que me tengo que poner ya a entrenar, me voy. Me tengo que... El día 2 de abril nos vemos en Atarse, en la carrera contra el cáncer de 5 kilómetros. Allí te espero, Isma. Sí, y muchas gracias al programa y a Ángel y a la asociación y a todos, que estoy muy emocionada por todo lo que me están preparando. Te lo mereces. Estoy muy emocionada y muy contenta. Te lo mereces, guapa. Ángel, muchas gracias por la llamada, muchas gracias. De nada, de nada, gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos el día 2 de abril para correr contra el cáncer, todos juntos, allí os espero a todas. Nos están esperando nuestros compañeros de los servicios... No ha estado mal, va a empezar la semana. Victoria Romero, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Toño? Y muy buenas tardes. Pues comenzamos ya con las noticias de Andalucía, desde algunos de los efectos del temporal y como no también.